Alan Urbano, que ya se está cargando, se va a tener tu medalla. Alan Urbano, que ya se está cargando, se va a tener tu medalla. Alan Urbano, que ya se está cargando, se va a tener tu medalla. A ver los aplausos de todos los invitados de esta noche, que se escuchen bonitos los aplausos para la festejada de la noche. Y los chamelanes, por supuesto, sigan el ritmo de la música, sigan el ambiente, sigan, sigan por supuesto, deleitando la pupila de todos los presentes, de todos los invitados de honor, en esta noche tan especial, tan hermosa, en compañía de tanta gente, impresionante. Todavía, todavía. Si nos esperas un momentito, por favor, para bien de la música, exactamente. En lo que terminan de colocarle la corona, en lo que se preparan para darle paso al vals del último juguete. Parece que ya estamos casi listos, solamente esperando indicaciones. Señoras y señores, yo quiero que recibamos con un fuerte y caloroso aplauso a la madrina del último juguete. Ella es la niña Evelyn Martínez. Vengan fuertes los aplausos, por favor, para la niña Evelyn Martínez, acompañada por su cuerpo de sus padres, Oscar Martínez y David Romero. Yo quiero escuchar los aplausos, que se escuchen fuerte los aplausos, por favor. Un momento para poder escuchar. ¡Vamos! 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 Le brindamos un fuerte y caloroso aplauso a Nancy Hernández, por favor. Señoras y señores, que se escuche el aplauso. Que se escuche fuerte el aplauso para Nancy Hernández. Y ahí tenemos a la niña Evelyn Martínez, por supuesto madrina del último juguete. Gracias por los aplausos. Nuevamente les pedimos los aplausos para Nancy, que se escuche los aplausos. Cuéntenos aplausos como ella lo merece. Impresionante lo que se está viviendo en esta noche. Llena de sorpresas, por supuesto. Nos preparamos para el vals principal con su corte de honor por ahí. Nos dan indicaciones cuando la música esté lista. Ahora sí, señoras y señores, todo listo, todo preparado. Le damos paso al vals principal de Nancy Hernández con su corte de honor. ¡Fuerte los aplausos! 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 vamos vamos nuevamente le pido los aplausos por favor para la festejada de la noche la princesa Nancy Hernández ante ustedes con el aplauso que se merece con los aplausos que se merece se prepara se prepara para el vals del papá así que por favor nos preparamos con la música para el vals con el distinguido papá de la festejada de la noche ya casi estamos listos ok ahora sí señoras y señores les pedimos un fuerte y caloroso aplauso